Lamentable situación, un hombre perdió la vida tras ser arrollado por el tren en Montemorelos. En Montemorelos, un campesino perdió la vida al ser arrollado por el tren comercial que pasa por este lugar. Al tratar de ganarle el paso en su bicicleta, el incidente se registró en las vías de Tampico a Monterrey, la altura de la comunidad Cañas, al oriente del municipio de Montemorelos, la mañana de este domingo. El vehículo de acero y siguió el viaje sin darse cuenta el conductor. Fue un cintricultor que cruzó las vías y al voltear observó la bicicleta dañada y resto del cuerpo, llamando a la policía. El hombre más tarde fue identificado por sus familiares como Ernesto Ibarra Álvarez, de 55 años de edad, que vivía en el rancho San Gerardo, que está a un kilómetro de distancia del punto del accidente. La policía informó que Ibarra Álvarez salió de su comunidad la noche del sábado a un baile popular a Montemorelos en su bicicleta, donde se divirtió, retornando en la madrugada bajo los efectos del alcohol. Con imágenes de Ovidio Peña, José Brigido Aguilar, Noticieros Televisa.